¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos al jardín! ¡Ay, jiji! ¡Ay, jojo! ¡Buenos días les digo yo! ¡Ay, jiji! ¡Ay, jojo! ¡Buenos días les digo yo! Yo... Yo tengo una tía, la tía Soledad Que cuando va al mercado me dice ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! Así mueve la cabeza, así, así, así Así mueve la cabeza, así, así, así Yo tengo una tía, la tía Soledad Que cuando va al mercado me dice ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! Así mueve los hombros, así, así, así Así mueve los hombros, así, así, así Yo tengo una tía, la tía Soledad Que cuando va al mercado me dice ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! Así mueve la cintura, así, así, así Así mueve la cintura, así, así, así Yo tengo una tía, la tía Soledad Que cuando va al mercado me dice ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! Así salta con su cuerpo, así, así, así Así salta con su cuerpo, así, así, así Hola, hola, ¿cómo están? Yo muy bien, ya hay que trabajar Hola, hola, ¿cómo están? Yo muy bien, hay que trabajar Bueno, no vamos a trabajar Mejor dicho, yo les voy a informar Qué actividades pequeñitas y pequeñitas Vamos a hacer en casita Antes que nada, muy buenos días a todos ustedes Niños y niñas Esperando que cada uno de ustedes esté muy bien de salud Que se hayan cuidado en estas vacaciones, ¿verdad? Que fueron muy bonitas vacaciones Eso, si hicimos las cosas de manera mucho, muy correcta Vale, papás, mamás, muy buenos días Muchas gracias por permitirme entrar a sus hogares De esta manera Esperando que cada uno de ustedes, cada una de ustedes Y cada uno de sus familiares, integrantes de la familia Se encuentren muy bien de salud Hay que cuidarnos, hay que seguir cuidándonos Bueno, nuevamente estamos aquí Y nuestra actividad de la semana que iniciamos Hoy Este Digo la semana porque Las actividades que proponemos Las podemos hacer en el transcurso de la semana No todas necesariamente las vamos a hacer hoy Así como en secuencia Como se las voy a ir diciendo, ¿verdad? Las podemos colocar Hoy podemos elaborar una Mañana otra Y así sucesivamente, ¿vale? Y si cuentan con el tiempo Adelante Las podemos hacer todas Ok Bueno Habla De que nosotros Los niños y las niñas Acuérdense Pequeñitos y pequeñitas Este Nuestro cuerpo Siente Vive Estamos vivos Y obviamente Tiene muchas reacciones Y esas reacciones son Las emociones Y hay situaciones Que nos hacen sentir Esas emociones ¿Cuáles son? ¿Cuáles serán esas emociones? Bueno Para ello Papá Y O mamá O algún otro Eh Familiar O integrante de la familia Este Permita a su pequeño O a su pequeña Niños Pongan mucha atención Observar un video cuento Como parte de una lectura ¿Verdad? Se llama el cuento El castillo De las emociones ¿Por qué? Porque ahí vamos a identificar Las emociones ¿Verdad? Entonces A ver aquí A papá y a mamá Le vamos a pedir Que les cuestionen Que les pregunten ¿Qué sucedió En el cuento? ¿Cómo? ¿Por qué cada emoción Se encontraba En su estado? O sea La ira ¿Por qué se encontraba Todo el tiempo Enojada? ¿Qué era lo que Le hacía enojar? Eh La tristeza ¿Por qué todo el tiempo Estaba triste? ¿Qué era lo que Le hacía estar triste? A A este ¿Cómo se llama? Bueno Ya dije La alegría La tristeza Al miedo ¿Qué era lo que Le causaba Tener miedo O temor? ¿Verdad? Vamos a ver Vamos a ir descubriendo Cada una De esas acciones Que hacía Que se colocaran En su estado Cada emoción ¿Verdad? Vamos a apoyarle Vamos a apoyarle Papá, mamá O niños Niñas Vamos a contar Cuántas son las emociones Una La alegría Dos La tristeza Tres Cuatro Cinco Y vamos a ver Cuántas emociones son Y cuáles son Entonces Papá, mamá Les vamos a preguntar Cuáles Y cuántas son las emociones Así como también En casita ¿Qué le causa Estar alegre Triste Molesto Calmado Miedo O sea Pequeñitos En casita ¿Qué es lo que Me hace estar Contento Alegre? Ah Pero también Hay que manifestar En casita ¿Qué es lo que Me hace estar triste? Cuando papá No está Cuando mamá No está Cuando se van a trabajar Y yo me quedo Solito En casa Molesto ¿Qué me hace estar Molesto? Me pone bien Berrinchudo No sé A lo mejor Cuando no me dejan Ver la tele No me prestan El celular Cuidado Cuidado Con eso ¿Verdad? Cuidado Este De por sí Ya vemos mucha televisión Con los programas Que nos manda La prenda En casa ¿Verdad? Vamos a tener Cuidado con eso Pero a lo mejor Cuando me quitan Mis juguetes No sé Vamos a ver ¿Qué es lo que Me hace estar molesto? Eso hay que contestarle A mamá ¿Calmado? ¿Qué me hace estar Calmado? Probablemente Cuando estoy con papá Con mamá Me están abrazando Estoy ahí Calmadito Este No sé ¿Verdad? Entonces Ustedes Eso van a manifestar Otra Vamos a realizar Un juego De las emociones Más básicas Bueno Son las cinco Pero aquí pudieran ser Nada más La alegría El enfado La tristeza Expresando Expresando Pero para ello ¿Cómo vamos a realizar El juego? Con Ahí van Los links Van El link De la Este El cuento del castillo De las emociones Y va el link De Las emociones básicas Las adivinanzas Entonces Lo abren Observan el video En un primer momento Y después Lo repiten Cuando ya lo repitan Le colocan Pausa En cada emoción O sea Cuando diga Ah Ese niño Entonces Está muy triste Y entonces Le ponemos pausa Y así vamos a caminar Con mucha tristeza ¿Ya? Y después Otra vez Colocamos Que siga Colocamos El play Y ya después Va a salir Otra emoción Adivinamos Que emoción Es Y después Le ponemos pausa Y dice Ah Era la alegría Y entonces Vamos a estar Todos alegres ¿Ya está? Si podemos Poner una música Y chaca Chaca Todos bien alegres Ok Me voy un poquito Más rápido Porque si no El video No se sube Tan rápido Y después Les va a llegar Tarde ¿Verdad? Después dice Después de que Ya hicimos eso Ah Otra Otra actividad Como Bueno Ahí en el juego Anterior Ya expresamos ¿Verdad? Con el cuerpo Nuestras emociones Aunque de forma Muy natural Las expresamos ¿Verdad? A veces ¿Verdad? Pero La idea La idea También es Buscar la forma De cómo Controlar Nuestras emociones Niños Niñas Vamos a solicitar Una hojita Con un lápiz O un color O una crayola Y si se puede Hasta con un pincel Un pincel ¿Verdad? Y Hay que dibujar Las emociones Podemos dibujar Las emociones Y Puede ser Un dibujo También ¿Dónde? ¿Cuándo me siento Alegre? Ah Pues cuando Este Por ejemplo Ahorita que ya llegaron Los reyes Y ¡Wow! ¿Verdad? Esa cuestión De asombro ¿Cuántos juguetes? Estoy bien contento Bien alegre ¿Verdad? Bueno Podemos dibujar Esa parte Yo con mis juguetes Y toda la cosa ¿Verdad? Y Este Otra emoción ¿Cuándo? ¿Y por qué? Me hace estar triste ¿Ya? Y así Sucesivamente Esa sería como Ya la última Actividad Y ahí les dejo Otros hipervínculos Opcionales Si papá y mamá Considera que los pueden ver Adelante Los pueden ver Y los pueden trabajar Porque realmente Todo esto De eso se trata Que desarrolle Y que logre Y que logre El control De nuestras emociones Hay que identificarlas En nuestro cuerpo Y saber cuáles son Este Y Obviamente Todo eso nos hace estar vivos Sentir vivos Y bueno De alguna manera Buscar ese control En las emociones Mis pequeños Y mis pequeñas Eso es Todo lo que vamos a hacer Con mucha alegría Vamos a realizar Todas estas actividades Ahí en casita Y lo vamos a hacer Divertidos Ok Papá Mamá Muchas gracias Por haberme Escuchado Y haberme permitido Estar ahí en casita Y Con todo el corazón También este espacio Propiamente Preparado Para charlar Con ustedes Adiós Adiós Amigos Adiós Nos vemos Nos vamos Pero regresamos Adiós Adiós Caritas de arroz Muy pronto La música Nos reunirá Adiós Con las manos Adiós Con los pies Adiós Con los codos Y empezar otra vez Adiós Con las manos Adiós Con los pies Adiós Con los codos Y empezar otra vez Adiós Adiós Y colorín colorado Esta historia Aún No se ha terminado Bye bye Cuídense muy bien Mis pequeñitas Y pequeñitas Para que pronto Regresemos A nuestras Aulas Adiós 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 Gracias.